El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán atacó la base de Eyn al-Assad, ubicada en Irak, como represalia contra Estados Unidos por el asesinato del general Qasem Soleimani. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard Kasa Hugón al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y afirmó que no necesita viajar al extranjero porque está bien representado por el canciller. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que hay plena certeza de que en el equipo de primera línea del presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a encontrar jamás a un funcionario coludido con el crimen como Genaro García Luna. El Comité de Finanzas del Senado estadounidense aprobó por 25 votos a favor y 3 en contra el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, a fin de que sea debatido y votado por el Pleno Senatorial. La Defensoría del Pueblo advirtió que cuestiona toda declaración que promueva la discriminación y el racismo luego de que la presidenta interina, Jenín Áñez, afirmó el 3 de enero que Bolivia debe evitar que los salvajes vuelvan al poder, en alusión a Evo Morales y sus simpatizantes. Emiratos Árabes Unidos anunció que los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a ese país podrán hacerlo sin necesidad de la tramitación de una visa. La televisión estatal iraní informó que al menos 56 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en la estampida que estalló en la ciudad de Kerman en la procesión fúnebre del general Qasem Soleimani. Notimex. Comunicación global.